Es 9 de la mañana, 12 minutos, 21 grados la temperatura actual en la capital. Vamos ya a pasar a otro de los temas que tenemos para compartir con ustedes y recibir a nuestro próximo invitado, Paula. Sí, como les contábamos más temprano, a mediados de febrero, el Ministerio de Desarrollo Social envió al Parlamento un proyecto de ley que busca reglamentar la internación de personas en situación de calle, tanto si tienen alguna enfermedad grave como si tienen riesgo de muerte. Esta medida lo que dice es que puede realizarse sin el consentimiento de la persona involucrada y que en ese caso serían derivados a refugios o a hospitales, dependiendo del caso, como lo hemos hablado aquí en distintas oportunidades. El texto en el proyecto, una de las cosas que dice es que la hospitalización por parte del MIES es para las personas que encontrándose en situación de extrema vulnerabilidad, presenten un episodio de intoxicación aguda, por ejemplo, por el consumo de sustancias psicoactivas, que además representen riesgo para sí o para terceros. Bueno, este anuncio del gobierno provocó distintas reacciones, algunas críticas en las personas involucradas, y una de las organizaciones es la organización Ni Todo Está Perdido, cuyo integrante, Gustavo de Pena, ya está aquí con nosotros, a quien recibimos y le agradecemos mucho por habernos. Buenos días. Muy amable. Bienvenido. Gracias por estar acá. Ustedes han recibido esta noticia del gobierno o este proyecto con cuestionamientos, críticas. ¿Qué es lo que no les gusta o les molesta? Primero que nada, lo que tenemos es lo que dicen los medios de difusión. Nada del gobierno. Pero me voy a tener a mi libreto, como dije, fuera de cámara, porque es más complejo de lo que parece el tema. Estamos en un momento particularmente complicado para las personas en situación de calle. Hay serios problemas de falta de cupos que venimos denunciando. Noche a noche, decenas o cientos de personas no pueden entrar a los refugios, aún después de esperar horas en la puerta, como es requerido. Incluso a modo de anécdota, compañeros desesperados por no pasar la noche a la intemperie, nos cuentan que han preguntado a la policía si podían ser llevados a dormir bajo techo en nombre de la ley de faltas. Y la respuesta ha sido negativa. Esto se suma a problemas con propuestas de alimentación, las chinches en muchos refugios o la falta de médicos psiquiatras en todo el sistema público. Este es el punto uno. ¿Algún comentario? Bueno, sí. Esto de cientos de personas no pueden entrar a los refugios por las noches, bueno, es una versión distinta a la que hay por parte de las autoridades. ¿Cómo es la situación? La situación, a partir de las 6 de la tarde, una persona se presenta en un refugio que tiene capacidad de puerta de entrada. Sí. Y ahí tiene que esperar. Hay varias pasadas de lista en los refugios para que se enteren de cómo es el procedimiento. Sí, claro, claro. Hay varias pasadas de lista. Hay una que es a las 6 de la tarde, hay otra que es a las 8 de la noche, otra que es a las 10, otra que es a las 11 y otra que es a las 12. Después de todas esas pasadas de lista, es que se empiezan a distribuir cupos. Y por más que el personal se esfuerza por conseguirles un lugar, es la propia gestión de cupos que tira abajo las solicitudes. A ver, en esa pasada de lista, a las 6 de la tarde, a esas personas que están ahí ya se les asigna un refugio de cualidad. No, esas personas tienen que esperar hasta que se sepa ciertamente, porque se puede avisar al refugio que se va a faltar. Hoy no voy a ir. Y se sabe que queda ese lugar disponible. Otro día alguien dice voy a llegar más tarde, justificadamente, y se espera hasta la hora que llega esa persona, dijo que iba a llegar. ¿Todos tienen que esperar hasta la última pasada de lista, a las 12? No necesariamente. Pero, si se sabe que un cupo quedó libre a las 6 de la tarde, pero no necesariamente se le asigna a esa persona que está esperando ahí, puede venir otra persona de otro refugio porque tiene una prioridad uno. ¿Cómo se determina la prioridad de las personas? Ah, eso es un misterio que solamente el MIDE lo sabe. Ahora, cuando hablan de quedar cupos libres refiere a que, o estoy tratando de interpretarlo, las personas que pernoctaron en un refugio en particular tienen ese lugar asignado para la noche siguiente. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Hay varios grupos. Hay un grupo que es de permanentes. Eso es una cosa que actualmente es muy difícil de alcanzar. Es una categoría que se les asigna. Es una categoría asignada. Y que, no se sabe tampoco cómo es que le toca a uno. Solamente sabemos cómo la podemos perder. Pero no cómo se la puede ganar. Porque la insistencia en llegar a un refugio no es suficiente. Entonces, hay muchas cosas del MIDE que son un misterio total. Y, aun cuando los equipos preguntan al ministerio cómo proceder en tal o cual situación, les dicen guíense por el sentido común. Yo ahora, acá estoy más defendiendo a los funcionarios que son los más atacados, los que son el jamón del sándwich. Les pegan de arriba y les pegan de abajo. Porque, si yo no consigo un lugar, ¿con quién me va a agarrar? Con el funcionario que me dice que no tengo lugar. Y le voy a decir de todo menos que es lindo que es linda. Y del ministerio le bajan otras disposiciones. Que es la gestión de cupos. Lo que manda es la gestión de cupos. Usted dijo, también, en una nota con la diaria, que hay muchas más personas de la situación de calle que es la que se establecen o se mencionan en los datos, en las informaciones difundidas por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué ustedes afirman esto, que es así? Participé en un mapeo de Municipio B, que fue un trabajo conjunto con alcaldía del Municipio B, UDELAR, FESUR, que fue quien financió el proyecto, y NITEP, que es una investigación participativa para poder mirar el mundo desde el lado de los protagonistas. Y que muchas veces tuvimos que ponernos firmes desde NITEP para proteger a la gente que está en situación de calle. Porque hay muchas veces que el que está en las casas de ustedes pasan miles de cosas que nadie se entera. Pero en la casa de los más pobres tienen que decir lo que les pasa para poder acceder a algún beneficio alguna vez. Sí les toca. Ahora, cuando se está en la calle uno carece de vida privada. Cuando uno ingresa a un refugio pierde la privacidad. Es análogo a un sistema penitenciario. O sea, uno no tiene privacidad, está constantemente hay excepciones. Aclaro. En todo lo que digo, tengo que tener cuidado... ¿Usted dice que no tiene libertad tampoco una persona en situación de calle? ¿O está comprando con la cárcel? Una cosa es la privacidad, otra cosa es la libertad. La libertad es un concepto muy etéreo. Porque si vos, primero, no tenés libertad para pensar, no sos libre. Si no tenés libertad para moverte, no sos libre. si te tenés que estar moviendo porque tenés que ir a buscar comida a un lugar, alojamiento a otro lugar, tenés que hacer un trámite en otro lugar para certificar que estás en las condiciones esperadas, tu libertad no existe. El concepto libertario, ese etéreo, bueno, vamos a tirarlo abajo. Pero la libertad está condicionada por muchas cosas. incluso ustedes mismos al llevar esta entrevista no son enteramente libres. Están condicionados, no te rías, están condicionados por la directiva del canal, están condicionados por las fuentes de poder que condicionan al canal, o sea... Bueno, eso no es así, no vamos a discutir eso, eso no es así, la verdad, no es así. Bueno, metiste. Pero no vamos a discutir eso ahora porque la verdad que la invitación a conversar con usted no tiene que ver con esto, tiene que ver, o sea, usted puede opinar lo que quiera de nosotros de los medios de comunicación. Nosotros decimos que no es así en el caso de su entrevista. Créalo o no créalo, eso depende de usted. Vamos por el siguiente punto. Pero en el tema central de por qué estamos hablando con usted, estamos planteando la situación que atraviesan las personas, valga reúndenza, situación de calle. Tú tiraste la palabra libertad y yo me... Perdón que me enganché. No, no, está bien. Hay problemas de consumos problemáticos de drogas entre la gente en calle, que es mucha y diversa y en su mayoría no presenta estos problemas y hay muy pocas soluciones. Es necesario, es verdad, encarar este tema, pero creemos que obligar no sirve, sabemos que hay que estar en un momento adecuado para poder cortar o reducir el consumo. Todas las personas expertas, médicos, psicólogos, están de acuerdo con esto. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, ese es parte del núcleo central del proyecto que se presenta, ¿no? Ustedes están en desacuerdo con que personas que están en un momento de consumo en crisis sean internadas de manera involuntaria en ese momento, aunque sea estrictamente por el momento de estabilización de la persona. Paso al siguiente punto. No sabemos, no se sabe cómo se va a aplicar esta propuesta. ¿Qué van a escribir al final? Pero estamos intentando buscar información. Creemos que la forma que se haga es la clave. ¿Cómo se va a implementar? ¿Será una política precaria o cuidadosa? ¿Será necesaria la orden de un juez? ¿Cómo se va a saber si una persona tiene problemas de adicción o consumo problemático o se trata de algo puntual? ¿Qué presupuesto se va a asignar? ¿La evaluación a cargo de médicos y psiquiatras? ¿Dónde se realizará? Actualmente no hay médicos suficientes. Cuando solicitamos una consulta demora varias semanas como mínimo. ¿Qué está pensando el MSP? ¿Qué opina Fiscalía? Porque acá hay otro factor que no se habla muchas veces. Fiscalía tiene que poner la cara. De todas formas por todo lo que viene mencionando no necesariamente parecería que por lo menos de esa lectura que están en contra sino que tienen dudas sobre cómo se llevaría a cabo. Es lo principal. O sea, porque yo no te puedo decir que eso no sirve si no tengo algo claro. Capaz que es una idea brillante. Pero tenemos lo del arranque. No hay cupos en los refugios. No hay presupuesto. ¿Han tenido chance de reunirse con las autoridades en algún momento? ¿Lo pidieron? ¿En qué está esa situación? Acá ha ocurrido una cosa y que quede bien clarito. El Mides nos ha recibido así. Pero ¿qué mecanismo emplea? Le hacemos un pedido. El Mides se toma su tiempo. Y cuando nos llama nos llama de hoy para mañana. La última vez nos llamó con tres días hábiles de anticipación pero teniendo cuatro días no laborables de vacaciones que no teníamos a quién consultar. Porque nosotros no nos tiramos a decir lo que se nos canta. A veces lo hacemos a la interna. Pero cuando salimos a decir algo esto fue debatido entre muchas personas. Pero ustedes ustedes que conocen la realidad de la gente que está sin techo en la calle ¿ustedes creen que hay momentos que se necesita la internación compulsiva? La obligatoriedad nunca es la solución y eso va en otro punto más adelante. Tenemos muchas dudas entonces pero también algunas certezas. Por conocer la situación de las personas de calle al detalle alguien que no se quiere internar se va a escapar. luego a lo mejor vuelve a ser atrapado y entrará por eso al sistema penal. El gobierno se centra en las personas queriendo regularlas y la causa del problema no son las personas usuarias más pobres sino el interés comercial de los grandes traficantes. Ya se castiga el narcotráfico como un asesinato. Suben las condenas pero no mejoran las cosas. Sentimos que este modo de enfrentar el problema de las drogas nos culpabiliza y nos coloca como responsables a las víctimas. Hay elementos del contexto y de lo que nos rodea que se tiene que recomponer para que podamos mejorar. Un piso material cuestiones de salud de herramientas para la vida recomponer vínculos salir con un proyecto de vida digno ahí creemos que está la clave la mayoría de las personas en calle tenemos la voluntad para salir faltan medios decentes creemos que el encierro obligatorio viola los derechos humanos hasta criminales acusados tienen derecho a prisión domiciliaria aquí a las víctimas del sistema nos quieren encerrar en sistemas precarios que no sirven realmente sería bueno que nos consultaran que tuvieran en cuenta a las personas en calle su opinión su sabiduría antes de lanzar ideas a la prensa aunque sean ideas sin concreción como esta preguntas en esas instancias el intercambio cómo ha sido porque no me quedó claro qué han intercambiado con el Mides respecto a esto el Mides marca la cancha por supuesto pero cómo cómo han sido las conversaciones bueno tenemos hubo y yo participé en una sola en el periodo de lema o sea no sé hubo hubo notas en el periodo de Bartol se conversó sobre este punto no este punto todavía no está venido o sea desde que está este proyecto sobre la mesa ustedes no han conversado con el Mides nos llamaron el jueves último de febrero para que nos presentáramos el primer día hábil de marzo cuatro días intermedios no hábiles y nosotros tenemos que hacer consultas y cuando vamos a hablar esto no es de un loquito suelto entonces no fueron ustedes a la reunión y no pudimos ir primero porque no se pudo abrir el mail por un problema de conectividad o sea por mail los convocaron no los llamaron no los ubicaron personalmente no no fue por mail está correctísimo eso no le dieron los tiempos para poder hacer el proceso de discusión que requiere las consultas técnicas exactamente entonces si nos llaman de hoy para mañana aunque tengamos algo en cabeza aunque lo vengamos trabajando pero así como yo me estoy apegando a un libreto porque yo no soy yo acá yo acá soy representante de NITEP ¿y qué asesoramiento tienen en NITEP? en este momento UDELAR y el que pidamos o sea nosotros le pedimos a UDELAR cualquier asesoramiento incluso trabajamos con una red de abogados por los derechos humanos ¿está? que provienen de UDELAR seguimos trabajando con la facultad de ciencias sociales que fue la que dio germen a todo esto ¿está? de este grupo ¿está? entonces nosotros tenemos que hacer consultas ¿y qué pasó con esa reunión entonces? ¿quedó postergada o se perdió y no tienen otra fecha? se mandó un nuevo mail ¿está? pero también cuando le mandamos por el tema comida el Mides después de pasarle pasar el tiempo que a ellos les vino conveniente nos llamaron para que fuéramos al día siguiente ¿el tema comida qué era? el tema comida la calidad de la comida en todo el sistema en todo el sistema que atiende Mides ¿no? tiene grandes altibajos ¿está? y también desconocemos las causas de esos altibajos en la calidad de la comida ¿a qué llaman altibajos? ¿cómo es esa variación? primero que nada la composición del menú ¿está? segundo la cantidad de cada ración tercero el estado en que llega la comida a los refugios y el tercero debió haber sido el primero porque muchas veces por discontinuidad de la cadena de frío ¿está? la comida llega en malas condiciones ¿y así se la sirven a ustedes digamos ¿así la consiguen a ustedes? incluso han habido amenazas de sanción cuando han habido reclamos por eso no me ocurrió personalmente pero aclaro mil veces más yo acá no soy yo ¿está? soy representante de un colectivo por eso no me puedo salir del libreto para nada ¿y qué respuesta tuvieron de esa denuncia que hicieron por el mal estado de la comida? eso nunca se volvió a hablar ¿lo van a plantear ahora cuando se reúnan por el tema este de la internación compulsiva? y va a ir todo el paquete porque incluso tenemos más cosas para plantearle al Mides pero el Mides parece que hay veces que no quiere escuchar no es que no pueda escuchar no quiere escuchar ¿ustedes sí están de acuerdo con la internación voluntaria cuando está el consentimiento de la persona? despacito por las piedras todavía no está nada escrito y el que quiere internarse voluntariamente ahora viene otro tramo también sabemos que tres meses en un lugar haciendo qué con qué propuestas para la integración social no son suficientes para lograr salir definitivamente de las drogas hasta ahora la única alternativa de mayor duración son las chacras de iglesias evangélicas debería haber otras opciones hasta ahora no hay forma voluntaria de internarse tu pregunta lleva meses lograrlo largas esperas para entrevistas con un comité médico luego semanas para entrevistas con psicólogos trabajadores sociales y como los pocos cupos públicos están saturados en general todo termina en la propuesta de atención ambulatoria o una mini internación de unos pocos días no se imaginan además lo difícil y frustrante que es teniendo ganas de dejar el consumo esperar semanas y semanas viviendo en la calle una entrevista que llevará a otra sin soluciones ¿por qué propone internación obligatoria si no hay mecanismos para que sea voluntaria? ¿respondía a tu pregunta? me queda claro cuál es el planteo que hacen ustedes la postura que tienen a propósito de eso ¿cuántas personas se integran hoy en día ni todo está perdido? no tenemos un censo formal pero más de 20 somos regulares porque la situación de calle se presenta una complejidad muy grande que si alguien en un momento consigue un trabajo no puede asistir como tenemos el caso de 8 compañeros en municipio B que no pueden asistir porque tienen que cumplir un horario de trabajo y tenemos que tomarlos en cuenta como que están participando y otros consiguen de repente un trabajo particular que justo es a la hora de las reuniones de NITEP ¿está? el problema también es que no podemos hacer reuniones a las 8 de la noche porque esa es la hora de los refugios entonces estamos con bastante limitaciones ¿tu caso puntual cómo es respecto a los refugios? yo no vine a hablarte a mí me atengo al libreto cuando hiciste la pregunta no yo voy por el libreto y lo aclaré fuera de cámaras no, no está bien está bien te estaba preguntando como hablabas de problemas concretos respecto a los refugios ¿cómo era la situación concreta? pero estás en tu derecho a no querer hablar perdón dije la generalidad la mayoría o sea no puedo traer el caso a caso porque me tendrían que dar un programa de 3 horas ¿está? y yo venirme con gráficas este con PowerPoint para exponer el tema bien, bien es reputable la postura por supuesto ¿se entiende? si por falta de cupo se sigue dejando gente en la calle llamamos a esto violencia institucional la exponemos al consumo además si una persona llega bajo el efecto de las drogas queriendo pasar la noche bajo techo para dejar el consumo las instituciones no se hacen cargo lo dejan afuera y así reproducen el problema desde nuestro punto de vista el camino es muy claro solucionar primero con dignidad y en forma integrar la situación de calle vivienda y trabajo porque se suele llegar a la calle sin consumir o sin consumo problemático en la mayoría de los casos son accidentes que a cualquiera le pueden pasar pero empezás a pasar todo el día en nada yendo de una institución a otra buscando trabajos precarios esperando horas en refugios o comedores uno o dos días decís que no a las drogas pero el tercero o el cuarto quizás ¿por qué no? para enfrentar la soledad y el frío son necesarias soluciones serias no cosas parciales mal hechas por poco tiempo no hagan política con nosotros mintiendo a la sociedad con alternativas que saben que son insuficientes Gustavo de Pena integrante del colectivo no ni todo está perdido muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ustedes por favor gracias por acompañarnos amigos actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en desayunos informales y el pronóstico del colectivo